Conoce las agujas Schmetz especiales para bordado. Estas agujas son especiales para máquinas y bordadoras familiares y son compatibles con el 99% de las marcas. Su punta es de bola pequeña y el ojo es más ancho de lo normal para así poder alojar hilos gruesos o de lana. Esta aguja la puedes encontrar en diferentes calibres dependiendo el material que vayas a usar. También la puedes encontrar en su versión dorada especial para tejidos densos o gruesos y en su versión de aguja gemela. Gracias por ver este video y recuerda que puedes encontrar toda la variedad de agujas Schmetz de venta en Casa Díaz.